Ederbud ha puesto a soñar a la familia futbolística con la buena actuación del equipo tunero que cerrará el próximo sábado su accionar en el torneo a perdura y ya están clasificados para el clausura. A pesar de golear a los granmenses en su última presentación sabatina jugando como visitantes 4 goles por 0, los 3 puntos obtenidos no le bastaron para destronar del primer lugar a los campeones nacionales de Santiago de Cuba. Precisamente ante los indómitos cerrarán en la última jornada de competencias que dará paso a los 8 clasificados. Las Tunas y Santiago se verán las caras el próximo día 7 a las 4 de la tarde en el terreno de la pista en el reparto deportivo y no en Manatí como se pensaba. La final de este evento apertura será discutido por santiagueros y artemiseños. Mientras que están también en la otra fase del evento además de los Diablos Rojo y los Tuneros, Camagüey y Guantánamo por el oriente del país. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.